400 metros a Félix, Félix Sánchez que está aquí con nosotros, Félix. Gracias por darnos estos minutos acá en el Gran Bloque Pío Deportes. No, yo estaba aquí en el país, tenía que aprovechar, yo me escuché que yo estaba jugando aquí. Me encontré con Brenda hace una semana y me contó que ese evento iba a ser hoy, esta semana. Y no, yo le prometí a ella que yo iba a pasar a apoyar un juego, un partido. Y me enteré hoy que era contra Puerto Rico. Entonces arranqué para acá, hablé con Marcos y le dije, oye, vamos a darle para allá. Y estamos aquí presentes a ver esta victoria. Félix, precisamente ante Puerto Rico, fue que tú ganaste en la Olimpiada de 2012 la última medalla de oro para la República Dominicana y fue ante Javier Coulson. Háblanos de lo que significó ese momento para ti. Ese momento era el momento más importante de mi vida y un momento inolvidable. No solamente para mí, para todos los dominicanos, porque ese día vimos un campeón que ya estaba enterado en la tierra y volvió a ser campeón de nuevo, demostrando que cuando se quiere, se puede y todo es posible. Félix, ¿cómo ha sido la vida después del retiro? No, demasiado bien. No hay que pasar lucha con dieta, ejercicio y puedo disfrutar mi vida. No hay dolores. Lo estoy pasando lo más bien. ¿En qué te estaremos viendo en los próximos meses o años? Bueno, el mes que viene voy para los Juegos Olímpicos, sé como en Tarita, para ESPN del Caribe. Y no, desde ahí tengo planes para volver para acá, para desarrollar el deporte de atletismo y hacer varias cosas más. Yo tengo un par de proyectos pendientes y yo quiero ayudar al deporte y la juventud, seguir a mis pasos y no solamente eso, para que ellos entiendan que hay más que el deporte y hay que estudiar. Varias cosas vienen por ahí. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.